L-U-L-I Luli Pampín Mua Bailamos disfrazados Llegó el carnaval Estén todos preparados Para disfrutar Toca el cielo y la tierra Tu cuerpo a moverse comienza De los pies hasta la cabeza Salta, baila, disfruta la fiesta ¡Ay, qué alegría! Samba batucada ¡Ay, qué alegría! Alimento del alma ¡Ay, qué alegría! Murga y comparsa ¡Ay, qué alegría! Josquilla en la panza Bailamos disfrazados Llegó el carnaval Estén todos preparados Para disfrutar Toca el cielo y la tierra Tu cuerpo a moverse comienza De los pies hasta la cabeza Salta, baila, disfruta la fiesta ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! Samba batucada ¡Ay, qué alegría! Alimento del alma ¡Ay, qué alegría! Murga y comparsa ¡Ay, qué alegría! Josquilla en la panza Que bailen, que muevan En carnaval Que bailen, que muevan En todo el lugar Que bailen, que muevan En carnaval Que bailen, que muevan En todo el lugar ¡Adelante! ¡Atrás! Derecha Izquierda ¡Ay, qué alegría! Samba batucada ¡Ay, qué alegría! Alimento del alma ¡Ay, qué alegría! Murga y comparsa ¡Ay, qué alegría! Josquilla en la panza ¿Te gustó este video? Dale al like Y si querés ver más ¡Suscribite! Puedes encontrar mi música También en todas las plataformas digitales Te espero en mis redes sociales Y en la página web Lulipampin.com ¡Vamos a compartir juntos!